Este estudiante, para ser docente de matemáticas, nada más ni nada menos, imagínate, acá ya tiene listas algunas ecuaciones porque él hace algo que es impecable y que habla mucho de sí y de su generosidad también. Vamos a darle las buenas tardes a Marcelo Salas. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, todavía no soy profesor legal, pero sí, estoy ejerciendo. Bueno, vos venís acá a la plaza, contanos, ¿venís a la plaza Sarmiento a qué? Vengo, bueno, traigo el pizarrón con los marcadores, el borrador y el caballete y tengo un cartel acá que dice que enseño matemáticas gratis. Y bueno, muchos me han preguntado cómo es, acercan a preguntarme y se piensa que hay que pagar. No, le digo, tenés que venir o sacar turno. No, le digo, vos venís, me decís, ¿de qué escuela sos? ¿A qué año vas? Y bueno, ¿qué es lo que tenés problema? Y yo le resuelvo el problema. Prácticamente como una clase personalizada, podría decirse. Y sí, y sí, porque encima todos los chicos que vienen son de diferentes escuelas, diferentes años. ¿Sí, de qué? ¿De primaria, secundaria? ¿Qué es? Y acá han venido... Esto es una ecuación muy difícil, capaz. Sí, bueno, teóricamente el que terminó el secundario esto lo debería hacer, teóricamente. Han venido chicos de primaria, han venido chicos de secundaria, de ingresos de universidad, universitarios, y han venido de la... acá tenemos la UPRO, que es la Universidad Provincial de Oficio, que va... no te pide el secundario, pero le toman un ingreso a todos por igual. Que yo, de mi parte, no lo considero justo porque ahí yo tengo muchos alumnos mayores que ni siquiera el primario tiene. Imagínate para aprender esto. Pero vos no le cobras. No, 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 no. ¿Y entonces lo haces porque te gusta? Sí. Yo, en la carrera anterior, yo descubrí que a mí me gusta enseñar más que todo matemática. Así es como que yo comprendo de que a las personas les cueste comprender estos conceptos. Yo estaba en una carrera en la cual a mis compañeros también les costaba, y yo iba y les enseñaba para los recuperatorios, siempre. Sí, iba, porque era compañero de ellos. Y ellos me decían, Marce, vos tenés que ser profe de matemática. Y bueno, me recibí, me anoté en el profesorado de matemática. Y bueno, lo que más me gusta es enseñar, más allá de que si gano o pierdo, no importa. Esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, y tus alumnos gratis vienen acá, se sientan en el banco de la plaza y vos les das la clase. Sí. Claro, sí, les pregunto, bueno, como te dije, a qué escuelas son, a qué año van, y bueno, y cuáles, así, en qué tienen problemas. Algunos te dicen todo, bueno, entonces tienes que pasar el programa y ves todo y vas de a poco como se puede. Pero hay algunos... Como que los tenés fijos todo el año, digamos. No es una ayudita. No, y hay otros que vienen con temas puntuales. Por ejemplo, a mí me cuesta o no entiendo determinado tema, bueno, yo le agarro el ejercicio que ellos me dan, yo se lo resuelvo, les muestro no solamente una manera, sino varias maneras de que ellos lo puedan resolver, porque no todos tienen la misma capacidad para entender de una determinada manera. Y después, ¿yo qué hago? Agarro, le hago unos ejercicios similares a los que ellos me pasaron, para ver si ellos lo pueden resolver, a ver si realmente se entendieron, porque no da que se vayan y que no hayan entendido.